Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 31 y esta vez que no vi, nos enfrentamos a XK9, es una alianza brasileña de la cual tenemos que tener cuidado, ellos ocuparon el segundo puesto en la temporada pasada, entonces sabíamos que iban a ir con todo y bueno, me tocaba compartir línea en la sección 1 con mi compañero el tomo, luego luego, ataqué al Havok y vi que me dejaron incineración, se me había ido el pedo y pues esperé a que se activara el envenenamiento en el Havok para que así pues no me dejara ninguna desventaja, porque como ustedes saben, pues Warlock es inmune a el envenenamiento y vean nada más cuánto daño me está haciendo esa incineración, entonces por eso es que volví a esperar, me perjudicó, fíjense el haber utilizado potenciador tecnológico, no me sirvió prácticamente de nada en esta pelea, solamente la alargó y por eso decidí ya después no utilizar especial 2 sino utilizar el especial 3, entonces aquí utilice especial 3 porque así todo el daño de mi especial 3 iba a ser pues ahora sí que daño en el Havok y no iba a activar el indestructible, recuerden que el indestructible lo activa cuando consigo yo una barra de poder y justamente cuando lo dejé en 1% de vida que voy y activo el indestructible porque rellené una barra de poder, esperé a que se terminara y listo, un golpecito más al Havok y a dormir a su casa, perdimos algo de vida debido a las desventajas pero pues no hay pedo ¿no? aquí estaba yo viendo cómo iba el mapa, en esta ocasión a mí no me tocó asignar en el grupo 1, le tocó a mi compañero Joao y bueno me tocó traer a este equipo ahora bien no me había fijado chavos, de hecho voy a dejar esta pelea en slow motion, bueno en velocidad normal, no velocidad rápida que suelo poner a las peleas de Quake pero fíjense en la potencia, no me había yo fijado que esa Kitty Pryde era rango 4 de 6 estrellas chavos, así es y bueno mi estrategia como siempre al inicio de Kitty Pryde al inicio de la pelea contra esta Kitty pues es hacer el estilo de parada y eludir, parada y eludir y cuando ya la turda porque por lo general siempre todos los enemigos los despliegan con flexibilidad al 5 de 5 eso beneficia a Quake para poder conseguir destreza cuando la conmoción está activa y así no darle poder en este nodo al enemigo porque en este nodo cada vez que tú activas una ventaja te la anula y esa ventaja que tú tenías la convierten ellos en poder creo que en este nodo tienen un 50% de generar poder, o sea que si te anula una ventaja genera la mitad de una barra de poder entonces es de cuidado, hay que tener cuidado por eso yo siempre al inicio de la pelea casi casi con todos los luchadores que me ponen aquí y tengo que utilizar a Quake, peleo de ese estilo, hago parry y justamente cuando va a terminar el aturdimiento que le hice por la parada al enemigo por la flexibilidad que ellos despliegan, eludo y la conmoción todavía está activa, así de esa manera no manula la destreza, no genera poder aunque igual se podría hacer de que eludo dos veces seguidas y ellos generan la mitad de una barra de poder y luego yo consigo la destreza pero eso hay que tener mucho cuidado porque si en dado caso llegases a liberar tu golpe fuerte con Quake sin querer le vas a generar una barra de poder y ya no vas a poder seguir Quakeando, vas a tener que baitear el especial 1 del enemigo y se puede complicar muchísimo la pelea y bueno recuerden ustedes que cuando llevas al luchador sea cual sea al enemigo al 50% de vida se va a activar, o sea este va a activar ya sea una curación o un acopio de poder si tu le dejas una desventaja que reduce la precisión de habilidades al enemigo, o sea por ejemplo conmoción si la conmoción está activa cuando el enemigo llega al 50% de vida activa regeneración entonces esto es lo que tu buscas siempre al utilizar a Quake en algunas ocasiones activa el acopio de poder y eso puede perjudicar mucho la pelea sobre todo a Quake que depende mucho de que los enemigos no utilicen especiales y bueno chavos vean nada más, llevamos 3 minutos en esta pelea y se ha alargado porque recuerden que Kitty Pryde cuando ya tiene 3 eficiencias y dashea hacia ti activa el incorporio y cuando es incorporia pues se vuelve inmune a todo entonces por eso es que se alargó la pelea y yo me quedé así de que what por qué tardé tanto en esa pelea si antes la hacía más rápido ya luego chequé el perfil de esa persona y vi que era rango 4 Kitty Pryde por eso fue y bueno ahora me tocaba bajarme a este Weapon X en el nodo 26 amigos chulada de pelea, chulada la verdad, me encantó esta pelea aquí cuál era mi estrategia, tratar de ni siquiera bloquear ningún golpe obviamente no aturdirlo, interceptar lo más que pudiera y vean nada más esas 3 interceptadas seguidas sin problema alguno no me quería utilizar ningún especial el Weapon X a pesar de que lo estaba yo baiteando para que utilizara, no entonces dije bueno vamos a tratar de llevarlo a 25 de rabia con puros golpes me faltaban 2 golpecitos para que él consiguiera la rabia 1, 2, listo, me echo para atrás utiliza ahora si el especial 1, desgraciado y boom ahorita intercepto re bien cuando iba a correr hacia mí vuelvo a interceptar y mocos, estaba activo mi virus le tiro el especial 2 para activar las demoliciones y vean nada más ese daño aquí vuelvo a echarme para atrás espero una entrada que me dé ese Weapon X y listo, vuelvo a interceptar sin problema alguno de esa pelea una chulada me encantó por la forma en que peleé la verdad me encantó y ahora me tocaba bajarme nuevamente a Penny Parker en el nodo de Spite este nodo yo prefiero sinceramente en lo personal hacer solamente parry parada, eludir parada, eludir o sea que eluda sola la Quake y la parada en muchas ocasiones como nada más no soy tan rápido al poner con mi dedo me termino comiendo el segundo golpe de su gancho pero para eso siempre activo potenciador de invulnerabilidad por situaciones como esta y bueno fue muy fácil la verdad de esta manera no te arriesgas a que pues consiga poder arraudarles y se complique mucho la pelea he visto en ocasiones que compañeros o incluso enemigos han perdido esa pelea contra Penny Parker si ven eso negro chavos desgraciadamente si desgraciadamente no ahora si que pues ni modo no grabé las últimas peleas que me tocaban vieron que me tocaba un Mangok me tocaba un Longshot en el nodo 51 si 51 y una Hechicera Suprema en el nodo 54 como ustedes pueden ver faltaban 8 horas en la guerra para que terminara eran las 5 de la mañana de México me había despertado a las 4 y media y desgraciadamente pues andaba todavía medio dormido y como vi que cuando desperté mi compañero el Veroman había muerto contra un mollo de hecho luego pueden ir a ver su video que se murió contra un mollo tenía yo que bajarlo entonces estaba dudando si utilizar a Quake o utilizar a Magic y pues al final decidí utilizar a Magic me quité mi potenciador místico y lo pude hacer la verdad las últimas 4 peleas que tuve con Magic fueron con ella desgraciadamente ella fue la MVP pero pues se me olvidó grabar una disculpa nuevamente les digo chavos se me olvidó la verdad pero pues estaba yo dormido estaba yo bueno no dormido estaba yo despertando estaba yo todavía medio dormido pero fueron muy buenas peleas no morí y pues prometo prometo la verdad poner más atención creo que esta es la segunda vez que me sucede no me había sucedido más que en una ocasión y pues si al final el resultado fue una pelea perdón fue una guerra muy cerrada chavos al final XK9 terminó muriendo 7 veces y nosotros cometimos 5 errores 5 bajas morimos de las cuales 3 fueron de mi grupo empezamos muy bien la temporada en el grupo 1 y ahorita ya dimos nuevamente 3 bajas yo creo que hay que cambiar algunas cosas bueno yo yo no asigné pero una que otra asignación no me gustó por el tipo de luchador que se envió obviamente eso se entiende porque pues los luchadores baneados que te ponen pues se pueden pueden complicar sobre todo la asignación así que pues bueno al final ganamos fue una guerra muy pareja les digo desde el inicio pero conseguimos la victoria eso es lo que importa y pues vamos dos al hilo esperemos continuar así y pues chavos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido amigos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye bye y y y y y